Lo que respecta en materia de obras públicas y mantenimiento, pudimos incrementar el nivel de obra a pesar del gran problema económico que viene teniendo Argentina ya desde hace muchos años y concretar proyectos que habíamos soñado y también otros que ya han estado en marcha. Avanzamos este año con la pavimentación de sectores de la ciudad que solo contaban con un mejorado o piedra mora en barrios que han crecido enormemente en su población. En esto también quiero hacer un punto. Nosotros desde hace unos años que el Consejo Deliberante ha aprobado una ordenanza donde hoy ya todos los loteadores, porque queremos que sigan invirtiendo en la localidad, pero tienen que dejarnos loteos con todos los servicios. Algo que hoy todavía tenemos consecuencias de muchos años atrás, que no pasaba eso y que todavía estamos llegando con las sobras a esos barrios. Por eso es importantísimo el control y trabajar vinculadamente con el Consejo Deliberante y las áreas como lo hemos hecho en estos años. Avanzamos este año con la pavimentación de los sectores de la ciudad que contaban con un mejorado, como decía, de piedra mora en barrios que han crecido enormemente. Terminamos la obra de pavimento con hormigón en Los Chingolos, desde Avenida Los Chañares a Los Jacarandáis. Allí hicimos una calzada de hormigón de 6 metros por 300 metros de largo, mejorando la conectividad de la zona. Hicimos asfalto en Caliente, en Calle Las Tuyas, Los Olmos, Los Guayabos, Los Orzales, en el sector que faltaba. Las Petunias y Los Lirios. Esta obra consistió en una extensión aproximada de 790 metros lineales que adjudicamos por medio de una licitación pública respondiendo al pedido de los vecinos de la zona. Y eso fue todo con presupuesto municipal. Se ejecutaron 80 metros lineales de entubamiento, de desagües pluviales en Calle Los Gilgueros. Y se realizó cordón puneta por una extensión aproximada de 450 metros lineales en Calle Las Palmas, entre Las Calandras y Los Gilgueros, y en Los Gilgueros entre Avenida Los Chañares y Los Naranjos, para permitir que la planta urbana central de Oro Verde se conecte con el sector norte. Hicimos una nueva perforación para la extracción de agua potable en el barrio Triangular y otra en el barrio de Lomas de Oro Verde, lo que nos permitió mejorar el caudal en nuestra red de agua potable que en los meses de verano, ante el gran aumento del consumo y las nuevas viviendas, resultaba insuficiente. Pusimos en funcionamiento y conectamos a la red municipal el pozo con bomba de 10 HP ubicado en Calle Los Algarrobos y realizamos la limpieza de los tanques ubicados en Loma Hermosa, Lomas de Oro Verde, El Triangular y Polideportivo Municipal. Y en esto también, hoy quiero agradecer, estuvimos reunidos con el presidente de la cooperativa, don Roberto Ronchi, donde en estos días han tenido problemas los barrios Oasis, de falta de agua. Bueno, ya acordamos, el municipio va a hacer un llamado a licitación, va a dar los recursos, va a hacer el pozo para que esa gente deje de tener las dificultades de escasez de agua. Así que, bueno, esto es también el trabajo mancomunado entre las diferentes asociaciones y que trabajamos en nuestro municipio. Así que eso para que estén también en conocimiento los concejales, que va a ser una inversión importante porque vamos a aclarar mediante un decreto la necesidad de urgencia, la emergencia hídrica, para poder otorgarle este subsidio que seguramente va a superar los 2 millones de pesos para la cooperativa de agua, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Así que este decreto va a pasar al Consejo Deliberante en estos días para ser ratificado. Espero y estoy seguro que van a acompañar como lo han venido haciendo siempre. Logramos concretar e inaugurar el destacamento en el barrio Triangular, en la Avenida Los Cisnes. Bueno, casualmente también quiero hacer un punto acá y reflexionar un poquito, también para informarle a toda la comunidad. Hoy he tenido una reunión con todos los superiores de las fuerzas provinciales de la policía, a donde, bueno, mañana van a estar llegando nuevos seis policías, seis agentes para cubrir no solo la comisaría local, sino también lo que es reforzar el destacamento del barrio Triangular. Siempre digo, no es nuestra responsabilidad la seguridad, pero tampoco le sacamos el globo. Nosotros estamos comprometidos en ayudar constantemente porque Lo Verde, por supuesto, que queremos que sea y siga siendo una localidad tranquila como lo ha sido, pero también es cierto que estamos viviendo una realidad social que la verdad preocupa. Y esto hace a que por ahí sucedan estas cosas. Desde el municipio pondremos todo el presupuesto a disposición para lo que sea seguridad de todos nuestros vecinos. Mañana mismo también la patrulla urbana va a reforzar sus horarios y va a estar trabajando en conjunto con la policía. Así que, bueno, llevarle la tranquilidad a los vecinos que los problemas están. Nunca nos gustó ocultar nada, pero que, sin embargo, jamás como intendente los oculté ni quise minimizar, sino hay que ocuparnos. Y en este camino estamos. Así que, bueno, esperamos ya a partir de mañana contar con más refuerzos policiales, no solamente para todo el transcurso del día, sino que también a la noche van a venir refuerzos refuerzos del 9-11 para ayudar a patrullar la ciudad, ya que hemos tenido hecho principalmente a la hora de la madrugada.